¡Muy buenas chavales! Bienvenidos en un nuevo vídeo de Juanjus, especial en espera de noticia de Mila Ximénez en Gran Hermano VIP7. Si pensabais que esta semana Gran Hermano ha estado de entredicho con todo lo sucedido con Gianmarco y la polémica con Javier Vázquez y Luca, si pensáis que la polémica también que se ha levantado con que el debate de Gran Hermano se emita en una plataforma de pago que para verlo tengas que pagar, solo va a ser en abierto creo que a partir de las 12 en Telecinco, pero la parte que se emite de 9 y media a 12 no se va a emitir nunca en abierto, que es una cosa que la gente no sabe. Pues si todo eso ya es poco, digamos que Telecinco se ha metido en un buen berenjenal por un vídeo del 24 horas de Mila Ximénez donde confirma con sus propias palabras que la organización, que el programa, le está dando pautas, le está ayudando para gestionarse en contra de los concursantes de cómo llevarlos, sobre todo cuando está ella al límite, ¿no? Es decir, le están diciendo qué tiene que hacer dentro de la casa en determinadas polémicas, por ejemplo con Hugo y con otros concursantes. Algo que es completamente ilegal y que rompe por completo el concurso. Y algo que los seguidores del programa no se pueden creer que haya sucedido, pero es que Mila se siente tan protegida que lo ha dicho en una conversación como si nada. El vídeo está en las redes, así que buscarlo que no hay ningún problema para que lo veáis porque está publicado y se ve perfectamente como Mila habla de este tema. Y claro, todos recordamos cuando Mila Ximénez consiguió liderar la casa en extrañas circunstancias, en aquella prueba donde hubo un corte publicitario y a la vuelta Mila había conseguido el objeto que le dio al final ser inmune y poder elegir los nominados y mucha gente dijo que había un tongo ahí. Se pidieron las imágenes de esa pausa publicitaria, nunca se emitieron y ahora si añadimos lo que está diciendo Mila con lo que sospecha la gente, vemos cómo es verdad y completamente verídico el tongo, la estafa, la manipulación a favor de Mila Ximénez para que se mantenga en la casa. Porque como se está también comentando, hace dos semanas Mila decía que se iba, que se iba, que se iba y de repente no pasa nada y está tranquila. Y eso da la sensación de que el programa ha dicho, le ha dado todas las facilidades del mundo para que Mila se quede, ¿no? Y de seguir así va a acabar ganando y sería un completo tongo porque no se puede fomentar, gestionar, ayudar a una persona dentro de esa casa para que venzca a los demás, ¿no? Para que tenga más recursos que los demás. ¿Vosotros qué pensáis? Lo que es triste es que hoy no va a haber debate en abierto, que vaya a ser de pago que se va a emitir, sí, pero se emitirá en horas de madrugada que a nadie le interesa y es un poco avergonzante, ¿no? Así que desde aquí hacemos esa denuncia que muchos seguidores estáis de acuerdo con ella. Hablamos de las cosas que están pasando con Mila Ximénez porque es una auténtica vergüenza y sobre la Dara muchos me estáis preguntando si pienso que ha perdido el concurso con lo que ha sucedido con Gianmarco y sinceramente creo que sí. Porque si bien ella puede estar enamorada o no, lo que está claro que ha sido otro montaje más para subir la audiencia de un reality que desde hace tiempo digamos no tiene un tema principal importante para añadir audiencia. El programa tiene audiencia pero no será porque la casa entretenga, porque tenga buenos contenidos. La verdad es que estos concursantes han sido un auténtico aburrimiento, creo yo. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y suscribirse para más noticias. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!